Hola que tal, en el siguiente video vamos a hablar de 8 cosas que tenes que saber sobre el coronavirus Nos vamos a hacer distintas preguntas y las vamos a contestar a las mismas de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud Sin perder más tiempo la primera pregunta es la siguiente ¿Hay que ponerse mascarilla para hacer ejercicio físico? La OMS nos dice que no es conveniente llevar mascarilla para hacer ejercicio físico porque podría reducir la capacidad de respirar con comodidad En segundo lugar vamos a preguntarnos si los zapatos pueden propagar el coronavirus La OMS nos dice que la probabilidad de que el virus de la COVID-19 se propague con los zapatos e infecta a personas es muy baja Como medida de precaución especialmente en hogares donde hay bebés y niños pequeños que gatean o juegan en el suelo Se aconseja dejar los zapatos en la entrada de la casa Pregunta número 3 ¿La mayoría de las personas que contraen el virus se recuperan? La OMS nos dice en su página oficial que se ha demostrado que la mayoría de las personas que contraen la COVID-19 se recuperan Pregunta número 4 ¿Las moscas domésticas transmiten la COVID-19? La OMS nos dice también en su página oficial que las moscas domésticas no transmiten el virus En quinto lugar nos preguntamos si exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25 grados viene de la enfermedad En respuesta a esta pregunta se nos dice que por muy soleado o cálido que sea el clima se puede contraer COVID-19 Pregunta número 6 ¿El frío y la nieve pueden matar el coronavirus? La OMS nos dice que la temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno a los 36-37 grados centígrados Con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas Por lo tanto no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus En séptimo lugar vamos a preguntarnos si un animal doméstico u otro animal puede contagiarme de COVID-19 En respuesta encontramos que varios perros y felinos domésticos han dado positivo en las pruebas de detección de la COVID-19 Después de haber estado en contacto con humanos infectados En condiciones experimentales tanto los gatos como los furones pueden transmitir la infección a otros animales de la misma especie Sin embargo no existen datos probatorios de que estos animales puedan transmitir la enfermedad al ser humano y propagar la COVID-19 Otra pregunta importante a tener en cuenta es conocer cuánto tiempo sobrevive el virus en la superficie Y diversos estudios han demostrado que el virus puede sobrevivir hasta 72 horas en superficie de plástico y acero inoxidable Menos de 4 horas en superficie de cobre Y menos de 24 horas en superficies de cartón Muy bien, eso es todo por hoy Ojalá que lo que hayamos cerrado haya servido a largo Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!